Armenia fue el epicentro de la Carrera del Comercio 2024. Así los corredores se dieron cita en el centro de Armenia para recorrer las calles de la ciudad capital. Es esta Carrera del Comercio que organizó en 2024 la Cámara de Comercio de Armenia del Quindío y la empresa ProScience. Tuvimos este 7 de julio la Carrera del Comercio, un evento yo diría fundamental, importante, un día festivo para los empresarios, para los comerciantes, y algo muy importante, con mucha energía positiva que necesitamos hoy en día en el país. Un compromiso de empresarios, compromiso de los comerciantes que participaron. Más de 1.400 participantes, comerciantes, empresarios, ciudadanos, y la familia se dio reflejada lógicamente en este evento. El evento que logró reunir a las familias, empresarios con sus colaboradores e instituciones, así como corredores profesionales de diferentes departamentos del país. Un evento que además de ser deportivo, un evento cultural, un evento social, y también un evento económico que refleja movimiento económico para el departamento y fundamentalmente para los empresarios de la ciudad de Armenia. Más de 100 marcas se unieron a la dinámica de activación de esta jornada entre parqueaderos, cafeterías, tiendas deportivas, turísticas, gastronómicas, litografías y logística, así como empresas de medios de comunicación. En este evento deportivo, la Carrera del Comercio 2024. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!